Hace un par de videos hablé sobre Gabriel Soto y ahora voy a hablar del Rubius. Así es amigos, el salseo es mi nueva vocación. No, ya en serio, en el comentario de otro video alguien me preguntó que qué opinaba sobre este tema de lo de Andorra y tal. Y pues yo feliz de platicar. Que por cierto, ese comentario me dijo que no quería ser pesado y yo digo que al contrario, como dice Carlitos Bremer. No te limites mi rey. De hecho, me halaga bastante que alguien quiera saber lo que yo tengo que decir sobre algún tema. Aparte de que luego me quedo sin ideas. Por lo que, sin bronca. Anyway, para el que no sepa, el Rubius, un youtuber a quien yo no sigo, pero sé que es de los más queridos y grandes de habla hispana, se va a Andorra. Un principado que es muy atractivo para españoles y no solo ellos, sino para gente de todo el mundo por sus bajísimos impuestos. Para que se den una idea, en España, que es de donde es el Rubius, el IVA es de aproximadamente el 20%. A cabrones incluso más que aquí en México. Cuando en Andorra va más o menos por el 5%. A cabrón, es más barato que en México, yo también me quiero ir. Y el impuesto a las personas físicas, o sea, a lo que ganas como independiente, es proporcionar a lo que ganes. Pero en España es muy elevado. Es tan elevado que le estarían quitando básicamente la mitad de lo que gana el Rubius. Y ahora en Andorra va a ser muchísimo menor. Y veamos por qué sería importante hablar de dónde vivió un youtuber. Les cuento. Al más puro estilo de países súper prósperos como Venezuela, Venezuela del Norte o Venezuela del Sur, España mantiene políticas que hacen que básicamente ser un emprendedor sea prohibitivo. Para poner un ejemplo de mi rancho, Venezuela del Norte, les contaré que gracias al super gobierno de la 4T, muchos comercios que basaban su sistema de mercadeo en plataformas como, digamos, Mercado Libre, tuvieron que cerrar o a ver cómo lo hacían en otro lado, porque el gobierno puso impuestos nuevos a los negocios por internet. Y ahora con la pandemia, la economía que de por sí ya estaba en números negativos, ahora está peor que nunca. Otro ejemplo importante podría ser la Venezuela original. Y de eso, pues, ¿qué les digo? Expropiese. Expropiese, señor alcalde. Expropiese. Yo sé que la realidad latinoamericana es distinta a la realidad de Europa. Pero esto que les cuento sirve para ejemplificar muy claro algo que es una verdad universal, no importa dónde estés. Allí donde el gobierno le saca más plata a los ciudadanos trabajadores, las cosas solamente pueden ir a peor. Es claro que si castigas al éxito y el trabajo con mucha carga tributaria, solo vas a lograr que aquellos que son productivos o se cansen y dejen de serlo o vayan a otro lado. Sin embargo, aún hay mucha gente que defiende este tipo de robos. Con esa retórica victimista ya saben de que aquel que gana más debe pagar mucho más para ayudar a aquellas personas que viven en una situación menos favorable. Aquí, bueno, como dice el buen Javier Milei. Con el culo ajeno somos todos putos, claro. Tal es el caso de otro youtuber llamado Ibai, el cual dice que está muy contento de que el gobierno le saque la mitad de lo que gana y que incluso podría sacarle más, ya que con lo que se queda vive bastante bien. Yo vivo de madre, a mí me da igual que me quite la mitad porque sigo viviendo de sobra. Que aquí hay que decir que con eso de que es la mitad se quedó muy corto porque con el IVA y otra serie de impuestos que hay por allá es más de la mitad. Y por otro lado, si a ti te hace feliz que el gobierno te saque dinero, pues date gusto. Pero no quieras obligar a todos los demás a que también quieran hacer caridad a punta de pistola. Sobre todo si tienen la opción legal de ir a otro lugar donde disfrutar del fruto de su trabajo sin tener una sanguijuela en la cartera todo el tiempo. Que a ver, si el güey realmente fuera tan super altruista, podría irse a Andorra y el dinero que se ahorre de impuestos luego se regrese a España y lo reparte a los necesitados. Que hasta para ser madre de la caridad debes hacerlo bien. Por otro lado, hay mucha gente que usa este razonamiento que es falaz, pero es un razonamiento de por qué sacarle dinero a los que ganan más. Pero hay otros que defienden esto de la redistribución ni siquiera para ayudar a terceros. Hay mucha gente que lo hace únicamente como manera de mostrar su clasismo y odio al rico. Y así como las feministas que le dicen alienadas a las mujeres con cerebro, no van a perder la oportunidad de insultarte y decirte que eres lo peor del universo solamente por defender cosas como la libertad, el bajo impuesto y no odiar a gente a la que le va mejor que tú. Volviendo al punto, yo creo que muy poquita gente estaría en desacuerdo con pagar un mínimo justo de impuestos. El problema es cuando con esta retórica de la redistribución y sus ondas victimistas te pones a castigar el esfuerzo y a quien mejor le va. Para mí es bastante claro que ni el Rubius ni ningún otro youtuber que lo haya precedido se hubieran ido a Andorra si la carga tributaria no fuera tan pesada e injusta. Que es el mismo caso de las empresas que se van de un lado con una carga fiscal enorme a otro lugar mucho más amigable con el emprendimiento. Que de hecho esto termina favoreciendo a las personas que viven en este nuevo lugar. Porque gracias a esta baja carga fiscal llega gente con dinero dispuesta a invertir, dispuesta a gastar, dispuesta a activar la economía de estos lugares que le dan la bienvenida a los emprendedores en vez de chuparles la sangre. De este modo gente con el razonamiento de este tal Ibai y muchos otros que han estado llorando por el Rubius. Gracias a ese buenismo que al final no son más que buenas intenciones sumadas a una profunda ignorancia o ya de tiro a puro resentimiento. Apoyan a sistemas que no solamente no ayudan a la gente menos favorecida sino que de hecho han arruinado a millones y lo seguirán haciendo mientras haya gente que los apoye. Y lo anterior sin mencionar algo muy fundamental y para esto les voy a contar otra anécdota de mi rancho. Les digo aquí han subido impuestos y han cerrado empresas y todo esto. Ahora tú dijeras, ¿este dinero excedente se ha usado en cosas muy positivas como, no sé, carreteras de primer nivel o armar de una manera muy importante a los hospitales? Pues no amigos, porque no es que el dinero no haya ido a parar algo útil, sino que el dinero realmente ha ido a cosas como estadios de béisbol millonarios, un proyecto de tren súper corrupto que va a ser desastroso para el ambiente, invertir en empresas ineficientes y arcaicas como Pemex, empresas de chocolates para los hijos del presidente o enriquecer a otros parientes y amigos de la familia presidencial. Y todo esto no solamente con aumento de impuestos, sino con recortes a cosas tan importantes como los insumos por hospitales, lo cual incluye tratamientos para niños con cáncer y otras cosas más. O sea, el dinero público, incluso bajando los impuestos, sobraría. La cosa es que el gobierno no quiere ayudar a otros. Y a ver, allá en España no estará el cabecita de algodón, pero sí tienen grandes joyas como las leyes supremacistas de género, que básicamente discriminan a la mitad de la población y llegan a superavances filosóficos como el color rosa es opresor. Se mamo esa morra. Y yo sé que habrá muchas cosas más de las que yo ni siquiera estoy enterado, pero solo con ese ejemplo basta para no estar conforme al tratamiento que le dan a los impuestos de la gente trabajadora, ¿o no? Y una pequeña nota, tener impuestos elevados no solamente daña la economía de la gente, sino su libertad. ¿Por qué? Porque con impuestos más bajos la gente tiene más capacidad de elegir dónde cubrir sus necesidades, tanto en educación, como en transporte, como en salud, etc. No tendrían por qué conformarse con los servicios estatales que muchas veces ni siquiera son buenos. Pero bueno, en un área más chistosa, graciosa, jocosa, divertidilla, como en cualquier otro tema, los argumentos de los progres. Para comenzar, el hecho de que estén diciendo que el Rubius básicamente es un traidor antipatriota por irse de España. Sí, querida persona que ves esto, oíste bien, lo acusan de ser poco patriota. Las mismas personas que odian la bandera de España y le dicen fascista, cis-heteropatriarcal capitalista, ultraconservador, cualquier cosa fóbico y todos esos insultos y demás hombres de paja a cualquiera que tenga una simple bandera. Otra cosa muy graciosa es que el Rubius fue votante de Podemos, partido de izquierda en España. De ahí que seguramente muchos amantes de vivir del dinero ajeno se hayan sentido tan súper traicionados. De esto yo diré dos cosas. En primera, que el Rubius es la prueba de que una de las curas para dejar de ser de izquierda, además de leer y desarrollar el criterio, es trabajar, ganarte tu propio dinero y hacerte consciente del esfuerzo que eso conlleva. Y en segunda, que muy bien por ti Rubius, nunca es tarde para quitarte de encima el adoctrinamiento de izquierda. Sin embargo, con todo y lo que respeto o un sano cambio de opinión, es buen momento para poner este videíto. Ojalá que no se lo tomen como insulto al Rubius. Yo también fui de izquierda, feministo y todo. Algún día les contaré sobre esa época. En fin, como conclusión les diré que por favor sáquenme de Latinoamérica. Este no es un meme, por favor ayúdenme, no puedo seguir aquí. Digo, que felicidades al Rubius por haber hecho algo que es totalmente justo y lícito. Tal vez un poco tarde, pero bueno, más vale. Y bueno, también invitar a la gente que odia su decisión de haberse ido a Andorra a que redistribuyan sus ingresos entre la gente que lo necesita. Venga, que se note esa congruencia. Ojalá que les haya gustado este video. Sería muy chido leer sus opiniones en los comentarios. O si no, comenten cualquier cosa, aunque sea nada más hola perro. Eso ayuda a posicionar los videos y a diferencia de los servicios públicos que en realidad están financiados con dinero ajeno, esto sí es gratis. Yo soy Saquil Valís y les deseo un bonito día. Nos vemos a la que sigue. ¡Gracias!